Bicho acá, señoras y señores, en el cajón de la palma y el dinero, no palpare, porque aquí se viene, aquí se viene, Maravilla lo está viviendo, siempre tal, dice, hay que amar el día, siempre tal, para que no haya problema, un muchacho rapidísimo, Maravilla, pierdo, pierdo, señoras y señores, que viene la batalla, y arriba este partido, no lo voy a dejar, y perdido, y Maravilla tiene los pies, y arriba, sí, señoras y señores, aquí sigue la batalla de estos dos gladiadores en este balazón, pero aquí se la olvida.